Música 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 Seguir bailando se subió el palo, que dicen que estaba bailando Bailar arriba del palo Música 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 Pero eso era lo que estaba pidiendo Esteba doña Esperanza Que bailaran Música 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 Vaya que te bajes del palo dice, para que bailes aquí Ya son las 11 y 34 Las 11 y 34 y no ha encendido bien aquí la... Bueno, pero ahí va ya, ya va queriendo Ah no, ya encendió de este lado también, o le pasaste de aquellos aquí no? No, ya va encendiendo Ah pues sí Hijo de tener paciencia Mira y ahorita viene sol ya Y este... Ah suelo comentar que esta donación de la carne y todos los materiales que se van a utilizar acá Es gracias a Fernando y Consuelo Ellos enviaron este... El dinero verdad? Para que nosotros pudiéramos comprar todo Lo que ven acá La carne, todo esto, los preparativos y todo eso, así que... Viene de parte de ellos y nosotros lo que vamos a hacer es cocinarlo Que aunque tipo 2 vamos a almorzar porque mira... Pero ahí va ya mi Soy un lajo Sí, agradecer que lo hicieron pues como Doña Esperanza se está cumpliendo años el día de mañana Pues querían celebrar ellos con ella Entonces... Así que en este momento nosotros estamos haciendo donde es que el suelo... Ay no, ábrele, ásele pues Sigue bailando pues Jorge, se va a llenar Con razón estaba bien callado amigo Doña Esperanza estaba de reírse Doña Esperanza estaba de reírse Estás gozando con ellos doña Esperanza Yo te enseñé como él Yo te enseñé como él Yo te enseñé como él Ya te enseñé... Chelito Yo estoy viendo que vos sos bueno para inculcarle a él que baile Bailá vos también hombre Vos solo empujás al pobre niño que bailá, bailá, bailá Bailá también Jajaja 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 No, el comer le gusta Jajaja 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 Si, al Chelito ya nos echamos el rojo que para meter a los demás es bueno Jajaja 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 Si ahorita aquí ya van a comenzar a servir la comida Jajaja 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 Dóna Elba Dóna Elba hizo el arroz Se le esta cayendo aquí abajo y yo desarmada Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajajaja Jajaja Jajajaja Aquí tengo la carne que ya estamos sacando más делает el顉cido Jajaja Quien hizo el arroz Doña Elba hizo el arroz Jajaja Sí, ahí está el Chimol también. Y después vamos a ir donde ni a él. Venga, ir a conocer. Perdido. Sí. Y doña Esperanza te lo está vendiendo. Me lo dijo. Hagamos un trato, se lo vendo. Y me lo dio. Sí, es el cuchillo que me regaló don José. El esposo de doña Amanda. Pero mire, está perdido hace un montón. Sí, ya tenía bastante y ahí lo tenía guardado. Bueno, por fin lo encontré. ¡Ey, Arqui, acérquese! Vengan. Vaya, que venga el Arqui porque ahí le vamos a dar el más pequeño. Vaya, Arqui. Sí, sí, le vamos a dar. A Arqui le vamos a dar el más chiquito. Dámelo, dámelo. ¿Quién es que está más bien? Aquí somos nosotros los que vamos a echarle. ¿Este es para quién es? Ajá, sí. Sí, ya está. Aquí está. Ahí, ahí el firulaya. No, firulaya. No. Esa es la firulaya. Sí, yo iba a bajar ahora. Los tenedores si quieres ponerlos allá, pero por qué ya los estoy poniendo. Sí. ¿Otro plato? Yo pongo ya en la mesa. Sí, sí. Dárselos a ellos para que se vayan a sentir. Vaya, sienten. Vaya, agarren. Ey, no estén penosos, pues. Ey, agarren. Venga, no estén de penosos. Ay, andan de penosos. No molestes. Vaya, todavía está castigado. Ah, usted estaba comiendo galletas. Usted estaba comiendo galletas, así que ya no. No, ya pasó. Ya, ya trae. Aquí el plato ya ha servido. Ah, pero es que todos traen. Ya traen. Ah, entonces. Aquí están viniendo a ponerle la carne. Ah, bien. Hagan fila, pues. Hagan fila. Hagan fila. Hagan fila. Hagan fila. Hagan fila. Dale, pues, dale, pues. Yo solo miro que agarran y agarran, pues. A ver si va a alcanzar para nosotros. Ay, López. Ay, López. Ay, López. Se me ha puesto carne. Ya la que me ha puesto carne. Se ve bueno eso. Ay, hay otro que no hay falta. Ay, ahí ya tienen todo. Empiecen a agarrar ya ustedes. Porque estos ya son los de nosotros. ¿Qué hay otro? Ahí, ahí, ahí. Se nos acabó el... No, se apagó el carbón a media, bro. ¿Se acuerdan ustedes ya? No, el carbón no se le ha interesado, bro. ¿Ah? No, ya, bro. Sí, sacalo ya, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Se ponen en la playa y nosotros a cámara. Falta hacer todo esto y el carbón ya estuvo. Ya no quiere para más. Dicen que la rueda está buena y aquí Miguelito humildemente agarró un poquito de arroz. Solo para el gasto. Ya voy a dar yo también. Apertame el otro. ¿Quedó bueno? Quedó bueno el rompecabezas o... Sí. A mí me llamaron y no va a ser por gusto. Por gusto no va a ser. ¿No quieres que lo grabe? Dicen. No quieres, mira. ¿No querés que te grabemos? ¿Seguro? Vas a decirle, pero... Me escribieron de un programa y quieren contratarte como bailador especial. No es broma. No estamos bromeando. No es broma. ¿Te quieren contratar para que bailes? ¿No es broma? Sí, te quieren llevar a la competencia. Nosotros pasamos tus datos. ¿No quieres bailar? ¿O bailando por un sueño? Bailando por un sueño. Madre, que gran bailadín. O sea, gran baile que han tenido aquí. Pero... Él y a mí que me andan acabando los chijinos. Cansó el carbomba. Ay, me he esperado. ¿Le llevaron a Sandra, los niños? Sí. Sí, a todas le llevaron ya. Él se llevó... Jorge se llevó los últimos dos platos. Yo le voy a grabar el detrás de cámaras ahí. De cámara, ¿eh? ¿Por qué te vuelve en serio? Ahí está Samuel. Samuel andaba con todo. Ahí todos los poderes. Algo que quiera usted que le pasea. Este es Jorge. Este es de cámara. ¿No? ¿Yo le mando? ¿No? 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños del caravazá! ¡Feliz cumpleaños a ti! Vean, ahí están celebrando el cumpleaños y aquí riéndome con Samuel. Aquí a la par de Doña Esperanza se ha ido de oponer. Que pase Samuel Cumpleañero El bailador El cantante Eche la bailadita El bailarín El cantante Falta el arqui Falta el arqui Va el cantante El temerario El arqui El chalito El más penoso Ahí tenemos El temerario El arqui El chalito Y el bailarín Que andan aprovechando Como tres pedazos Lleva aquel Aprovecha a comer Dale Dale El chalito El chalito El chalito El chalito Aquí el chalito El chalito El chalito Allá hay alcohol con menta Jorge Lleva como cuatro pedazos Todavía falta Allá hay más carnes Si quieren Todavía Así que le da pena Aquí agarrar Hasta la chuchita Acaba de comer Ahí Hace dos años Doña Esperanza Se la va a celebrar También Ah que este es de parte De ella Jorge bien mandado Ahí hay más pastel Agarre Sin miedo Él es el nuevo integrante De los Jackson 5 No está bueno Está bueno Uno le falta Para los Jackson 5 No No A ver Que se le jure Al final No Ya lo vi Bueno para trabajar No Si Trabaja bien Y para bailar También No Está bueno Ahora era para descansar Para compartir Ya de qué Ya mañana Hay que volver A la mañana Y mañana Le vamos a ayudar Otra vez a ellos Deben de pelear Bueno pues ahorita Aquí estamos reunidos Con todos los muchachos Ya llevan como una hora Reunidos Si Está el chelito Por acá Chelito Veníte Te acercaste Chelito Rápido Se va No No Quedas bien Bajito No 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 ¿Qué tal Les dejo Acompáñate Aquí el muchacho Mira Te tenemos Una buena Noticia Fíjate Que nos hablaron De Canal 2 Y te quieren contratar Ahí Para que vayas a bailar Canal 2 Para Canal 10 La hora infantil Te quieren La hora infantil No Es en serio Yo no estoy Bromeando No 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 Te animas A ir a bailar A bailar por un sueño No me crees Te acompaña ahí El Larky a bailar Estaba el Larky bailando También con todos los poderes ¿Por qué bailó? ¿Es mi borde? ¿No lo grabaste? No Escondido Estaba Es que el Larky se va Atrás de los palos Y ahí se pone a bailar El Larky dice que va a llevar A la cipota A la biche No bueno pues Nosotros ya terminamos Aquí todo Todo el ambiente Que teníamos Ya casi nos vamos a retirar Vamos a venir el día de mañana Porque les vamos a ayudar Ahí a A trabajar un rato A los muchachos A seguir con Con la tierra Porque Ya poquito les falta Si ya falta poquito Pero igual hay que Apoyarles un poquito más Ahí tenemos al DJ Jorge Con sus temerarios Hoy ha bajado más videos Más música de los temerarios Dicen Aquí andamos Un bolito mix Para mañana Para mañana Ahí vamos a tener la bocina Allá con Doña Esperanza De fondo Aquí Aquí a Samuel Pues una persona Son dos personas Aquí unos amigos Vieron el video De cuando estábamos Ayudándole ahí A trabajar A ustedes Vieron Obviamente iban a ver A este muchachito ¿Verdad? ¿Verdad? Se robó el show Praticamente Se robó el show Ahí Entonces por Por esa actitud Que vieron de vos Y que eres bien Bien trabajador Y todo Pues han querido Mandarte un regalo A estas personas Se llama Rogelio Lleva Castillos Te mandan a ti Pues Una bendición ¿Verdad? Para que vos Puedas ocupar Ya sea Para que te compres algo O Si querés Algo de comer O comprarte Un par de zapatos Lo que vos querás ¿Verdad? Ahí lo puedes hacer Te lo voy a entregar Ahorita En este momento Pues queremos agradecer A Rogelio Y a Eva Castillo Por esta iniciativa Que tuvieron aquí Con Samuel ¿Verdad? Ya ves Es que por Andar bailando Ahí Me dijeron Para el niño Bailarín Me dijeron Entonces obviamente La pobre Aquí son Son 50 dólares Aquí van 40 Y 10 dólares Para 50 Entonces Muchas gracias A los que Me mandaron Este dinero Porque yo Nunca sabía Que ellos Me iban a mandar Esto No la verdad Te lo ganaste A ellos Te dieron alegre Trabajando Y todo Entonces Ellos dijeron Que querían Mandarte algo Para que lo vieras Que podías usarlo Y ya sea Si Entonces Ahí Bueno Ya mañana Ya sabemos Quien se va a sacar La soda Ya caen Los churritos Ahí A que a Eva Le tocó Al chelito Sacarse la soda No 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 50 pesos Para mañana El vaso Aquí Para mañana No Mentira Que vos Veas En que Es lo que Está Si Ahí Pues Si querés Comprarte algo Vaya Tienes tu navidad Ahí El estreno adelantado Muchas gracias De veras Les agradezco A los A los que Me mandaron Este dinero Si Pues Nosotros Le queremos Agradecer Ahí A Rogelio Y Eva Castillo Por este Bonito gesto Que han tenido Aquí Con Samuel Pues Ahí Es Bastante Animado Es Como Ayunco Es Que Eso Es ser Alegre Si Había andado A decirle A Doña Esperanza Que si quería Bailar con ella La agarrotazo Le iba a agarrar Bueno Pues Entonces Así Nosotros Ya Despedimos El video Acá Espero Les haya gustado Mañana Nos van a ver Aquí De nuevo Pues Ayudándole Aquí A los muchachos Y Mañana Con cumbias Si Mañana Con cumbias Ahí También Pues Doña Esperanza Está cumpliendo Años Mañana Vamos a Traerle Ahí Unas sorpresas También Ahí Está Escuchando No Escucha Nada Entonces Mañana Vamos a Venir Doña Esperanza Bueno Bueno Si va a Bailar Con nosotros Mira Aquí Tenemos Un bailarín Que necesita Alguien Para Bailar Yo No Puedes Bueno Pues Nosotros Dejamos Hasta Acá El video Y Nos Vemos Hasta Mañana Vamos a